Música Sean bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Jesus Guixto Como estás leyendo en el título, pues no es una noticia agradable Lo que te voy a comentar El día de ayer, cerca de las 10.11 de la noche El Twitter oficial de Nanatsu no Daisai posteó lo siguiente Aviso de aplazamiento de la transmisión Con respecto a los 7 pecados capitales, juicio de furia Programados para octubre del 2020 La transmisión se pospuso debido a la nueva infección Por la pandemia que se está llevando a cabo en estos momentos Nos disculpamos profundamente con todos aquellos que esperan la transmisión Así es gente, la cuarta temporada de Nanatsu no Daisai se pospone indefinidamente No dan fecha, no dan nada hasta que la situación mejore Y otra noticia que se agrega a esto es que Miguel Ángel Leal La voz oficial de Meliodas para Latinoamérica Dijo que es muy probable que el doblaje tampoco se tenga para la tercera temporada Que se estrena en junio, julio en Netflix Es muy probable que, o sea, la temporada va a salir Pero va a salir sin doblaje Va a salir solamente en el idioma original Por la misma situación que se está Lo que comenta Miguel Ángel Leal es que para que se lleve a cabo dicho doblaje Se necesitaría tener un estudio de grabación en su casa Lo cual es muy complicado O sea que todos los actores de doblaje implicados lo tuviesen Y ya saben que acá, bueno, en todo tipo de doblajes es muy minucioso Necesitas tener hasta las voces mínimas de fondo para que esto funcione Y el día de hoy solamente me levanté Estoy grabando esto ahorita como puedes ver a las 9.15 de la mañana Ni siquiera estaba despierto bien Y pues nada, va a ser un video cortito, sumamente corto Una opinión muy personal es que pues era algo de esperarse Era quizá un secreto a voces, una noticia a voces esto de que la temporada se iba a aplazar Pero necesitábamos que lo confirmasen Porque todos ya teníamos como que una idea de que iba a suceder Iba a pasar, o sea, era algo muy obvio que iba a pasar Respecto al doblaje, gente, creo que... No sé, no sé qué opinar respecto a ello Porque no me vi los doblajes O sea, no me vi la primera temporada, la segunda no Como pudieron ver en las reacciones Perdón que me trabe, pero recién me vengo levantando En serio Como vieron en las reacciones Yo no he visto los doblajes Entonces es muy complicado Que para mí me afecte de tal manera Pero para la gente que sí lo espera en español latino Pues dense chance Nada más por esta ocasión Ya que está la situación Dense chance de verlo en original con subtítulos Que quizá les agrada O sea, tené la oportunidad Y al mismo tiempo decirles también Pues que si no, esperen a que todo mejore Y que ya se dé un anuncio oficial Acerca del doblaje latino Pero eso sería todo Un video sumamente cortito Espero el video te haya gustado Si sí, por favor, dale like Suscríbete y compártelo con tus amigos Para que la gente se entere Y la gente que siguen a Datsunotensia Y le llegue la noticia Y sepan que pues esto se va a atrasar un poquito Entonces sin nada más que decir Yo soy Jesus Geeksto Que tengan un excelente día Y recuerden siempre Superen sus límites Bye ¡Suscríbete y activa notificaciones!